Plaza Independencia, Plaza Independencia, Plaza Las Torres, Soriana Plaza de South, Soriana Aviación, Soriana Niños Héroes Chulaquipaque. Recuerda, no te dejes engañar, aquí sí encuentras todos cinco pesos, te encantará. Continuamos, estás en cara al 89.1. Estamos de regreso amigos, les recuerdo los teléfonos aquí en cabina para que sigan llamando. Si estás aquí en Guadalajara, marca al 3122-5257 y 3123-0688. Y si nos quieren llamar de cualquier otra parte de la república, la lágrima en Guadalajara es 0133. También les pasó mi correo electrónico, carolgraciela.com. Ya saben que caro se chime con cada kilo, ok. Ahora amigos, abrimos la segunda sección de carol89.1. Esto es Nuestros Gustos. Y el día de hoy lo vamos a dedicar a tu película favorita. Llámanos y dinos cuál es tu película favorita. Esa que ya has visto muchísimas veces y que ya casi que saben los diálogos. Y también sigue respondiendo la pregunta incómoda. A mí me gustan muchas, la verdad. Pero las que más son el Expreso Polar desde hace más de cuatro años. Y el Titanic con Leonardo DiCaprio. Por cierto, también esperamos las llamadas de los papás para saber sus gustos sobre su película favorita. Recuerden, les repito los teléfonos para que nos llamen. Porque aquí, caro se escucha. 3123-0688 y 3122-5257. Vamos a escuchar la siguiente canción. La regla primordial. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!